Hola que tal querido público feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América, transmitiéndoles desde Florida, ustedes en el área triestatal aparecieron con un poco de inestabilidad, temperaturas que alcanzarán el rango de los 60 en horas del día con lluvias mañaneras que se debilitan dejándonos una tarde mucho más placentera, así que se dirigen para sus trabajos, llevan a los niños a la escuela, mucha precaución, tengan esto muy en cuenta y lleven esos paraguas. Por ahora 66 grados para nuestros amigos de Nueva York con mínimas de 59, 67 para ustedes en el área jardín con mínimas de 57, 64 para Conérico con mínimas de 57. Tenemos una humedad relativa de 79%, viento sufrando esta vez detenido, este es el 13 millas por hora con ráfagas costellas. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 6 con un poco de inestabilidad, las lluvias se debilitan dejando simplemente un 23% de probabilidad de precipitaciones muy poca, una humedad relativa de 76%, vientos que se mantienen desde el norte de dirección de 11 millas por hora. Recuerden que la puesta de la luna será a las 2 y 33 a.m. Disfrutaremos de luna, mi cuate. Y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo. Gracias. 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 Gracias.